Bueno Pedro, bienvenido a la red, bueno, cambio de técnico, esto ya pasó ayer, el primer contacto con Horacio, que vos lo conoces, que muchos de ustedes lo conocen, pero a lo que hay que enfocarse ahora es lo que viene, un torneo de copa complicado, donde se perdió la semana pasada, un gol de diferencia, pero Municipal vuelve a casa y tiene que revertir esto ante su afición. ¿Qué tal? Buen día. Sí, tenemos una gran responsabilidad, por como se han dado las cosas, por lo que significa Municipal, Municipal en el torneo que participe tiene que buscar ganar siempre. Mañana va a ser un partido complicado, sabemos de las cualidades que presenta Misco, asimilando lo poco que se ha trabajado con el profe Horacio, ya lo conocemos, no hay necesidad de hablar mucho de él, sabemos la gran capacidad que tiene, que siempre el paso por Municipal ha sido muy bueno, ha dejado cosas muy positivas y esta creo que no va a ser la excepción. Ahora depende totalmente de nosotros para revertir esta situación, hacer las cosas de la mejor forma y retomar esa confianza para hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que más puede complicar de este rival Misco? Bueno, creo que por lo que vimos allá en el primer partido, tratan bien la pelota, tienen jugadores importantes, jugadores que saben con la pelota, pero sin duda alguna nos tenemos que enfocar plenamente en lo nuestro, en tratar de quitarles la pelota, de presionarlos a la hora de que intenten salir jugando y por supuesto ser contundentes, que eso es lo que va a marcar la diferencia en esta llave.